La Cámara de la Cámara de la Cámara Tengo que hacerlo acá en el Persa Víctor Manuel, donde en el fondo es una sala de teatro abierta en medio de la ciudad, donde la gente circula y se encuentra con la música, con el jazz, con estos grandes músicos. Agradecemos a la Municipalidad de Santiago por habernos apoyado, por habernos prestado este lugar y también al Grupo Quilín, un grupo que tiene más de 30 años de trayectoria. El comercio existente hoy día en el barrio, apoyado con una componente cultural, entendíamos que iba a ser la piedra angular del desarrollo de este proyecto. La verdad es que estamos súper contentos de poder ofrecerle este tipo de iniciativa, obviamente también trabajando en conjunto, como es en este caso, entre el Persa Víctor Manuel, la Municipalidad de Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción por medio de su corporación. Entendemos que este es el inicio, que sin duda va a ser un éxito y esperamos que más adelante nuevamente podamos hacer otras versiones de esta gran iniciativa. Para nosotros es una gran oportunidad, estamos muy contentos de celebrar el Día Internacional del Jazz acá en el Persa y con esta alianza maravillosa que tenemos. Estamos inaugurando la serie de conciertos que se agregan al Festival Chile Jazz. Cumplió el objetivo del festival de llegar al máximo público posible, de salirse de los lugares habituales donde se hacen conciertos. El lugar en sí es tan plástico, tiene tanta historia que decimos dejarlo así como está, crudo. Contar parte de la historia de la música con el Grupo Quilín, que son históricos para nuestro país, y compartir la historia del patrimonio material que estará acá en el barrio Frank, en este lugar maravilloso. Un guiño a la luz, para darle un poco más de onda, ¿no? Y qué bonita la muestra en ese, está para hacer una película. Primero que nada, me fascina el jazz. Y todo lo que sea cultural, es extraordinario. Así viene más gente, el público se va contento, de algo diferente. Y no hay como el jazz. Cinco, seis. ¡Gracias! 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 ¡Agradecemos Miguel Largo! ¡Chile Jazz! ¡Vayan a! los músicos Juan Carlos Neumann en el saxo Roberto Girs guitarra Jaime Labarca batería Anar Águila bajo técnico Alejandro Escobar muchas gracias muchas gracias gracias